¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Esto es Contracorriente. Arrancamos la semana con muchos cambios que se han dado durante sábado y domingo. Así que de frente voy a saludar a mi invitado con quien voy a comentar todo lo que ha ocurrido últimamente. Alfonso Bahía me acompaña. ¿Cómo estás Alfonso? ¿Qué tal María? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Ha cambiado mucho el panorama este fin de semana? ¿Viernes, sábado, domingo? Lo que pasa es que ha estado ocurriendo con mucha velocidad una serie de pronunciamientos públicos del presidente y de varias autoridades. Y sin duda el fin de semana hemos visto con sorpresa nuevos destapes y revelaciones en la presa independiente que lo que busca es básicamente poner sobre el tema y sobre el debate nacional lo que estamos viendo como problema fundamental. No solamente el tema de corrupción sino también ahora el asunto este de los reglajes y los chuponeos que terminan por sin duda generar un espacio de oscuridad y de preocupación mayor. Creo que si a esto le sumamos el tema de la ley Pulpín entonces tienes un escenario que no es para nada fácil y que requiere que los políticos se pongan a trabajar para resolverlo. Creo que eso es lo que la ciudadanía está esperando. ¿Cuál es para ti el destape más importante? De los últimos que se han dado. Pero habría que ver cuáles han sido los pronunciamientos del presidente. El día lunes de la semana pasada, justamente hace una semana, el presidente salía junto con todos sus ministros para decirle que él negaba y dejaba claro que no había ningún tipo de reglaje ni chuponeos por parte del gobierno. Y que si esto existía sin investigar y que él abría las puertas de la DINI al Congreso de la República. Pero esto era sin duda una salida del presidente porque lo que nosotros reconocemos y vemos es que en la famosa comisión de inteligencia, que es donde supuestamente debería de verse estos detalles de qué es lo que ha ocurrido con el tema de chuponeo y el reglaje, los miembros mayoritarios son del oficialismo también. Y el presidente ha tenido, de esa comisión ha tenido una serie de acusaciones también que no han sido nada, digamos, buenas para efectos de poder manejar su imagen y su representación en una comisión tan importante. ¿Por ejemplo? Mira, a este señor que es presidente de la comisión, cuyo nombre tengo acá apuntado, han habido varios cuestionamientos sobre él que tienen que ver con acusaciones relacionadas a unos manejos bastante extraños en lo que ha ocurrido en anterior. Se llama César Irupaya Montes. Un desconocido total, casi anónimo, uno de los anónimos del Congreso. El señor Irupaya Montes, que es el presidente de la comisión de inteligencia, no es cierto, ha sido acusado por la ilegal extracción de 739 toneladas de arcilla y ha sido acusado por delitos de falsedad ideológica, genérica, defraudación tributaria, homicidio culposo por inteligencia médica, etc. Y esa es la persona que supuestamente se entera de los secretos de Estado y de los secretos de inteligencia nacional, porque se supone que la comisión de inteligencia del Congreso es la que está al tanto, por lo menos en el papel, y según explicó un miembro la semana pasada, dos veces al año por lo menos tienen que ir a informar. Esta es la persona que el gobierno y la mayoría congresal ha decidido que sea el presidente de la comisión de inteligencia. Entonces, en esas manos estamos. Y se supone que esta persona va a ser la que va a dilucidar, sea o no, una interferencia o sea o no, estos grupos que no se conocen bajo qué tipo de autoridad están funcionando, ¿no? Lo que decía Ana Jara ese mismo día lunes, hay facciones, ¿no es cierto? Entonces, este fin de semana lo que hemos visto son, nuevamente, con mucha preocupación, apariciones de trabajos periodísticos en los que se muestran documentos o se muestran indicios que podría existir un reglaje hacia candidatos presidenciales en potencia como Alan García o Keiko Fujimori, tanto en el caso de este famoso plan Alex como el plan Leila. Así es. Y en ambos casos, si de ser cierto, y hay que desterrarlo, hay que aclararlo, el gobierno no ha dicho nada todavía oficialmente, debería así buscarse una manera de que esto, digamos, quede claro para el bien de la democracia de que no es así, ¿no? Las pruebas mostradas por los canales de televisión y la preocupación de todos los políticos ha sido evidente y es evidente, pero el gobierno todavía no ha dicho nada, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, mi impresión es que el tema es muy delicado. Hace unos minutos Ana Jara ha enviado un tuit, hace apenas dos minutos. Ana ha señalado, acá está el tuit de ella, y ella señala lo siguiente, ella dice, nos reafirmamos en el respeto a instituciones y derecho a la intimidad. Máxima cooperación en investigaciones fiscal y congresal iniciadas. Esa es su solitaria voz en el gobierno. Y después dice, convoco al diálogo a los líderes de las fuerzas políticas para reafirmarnos en las garantías de transparencia y compromiso democrático. Bueno, por lo menos ha salido ya por el Twitter, ya es un avance, pero lo que sí vemos y lo que creo que la soberanía está viendo al final de cuentas es de que hay una debilitación por parte ya extrema del primer ministro. Lo que preocupa es que, claro, sale Ana Jara, dice esto, sale Urresti, dice lo propio, a su estilo, a su manera, pero es lo mismo, repite lo mismo. Sale Oyenta Humala y probablemente alguna declaración furtiva también diga lo mismo, pero nadie les cree. Bueno, hay un tema de credibilidad, pero yo creo que antes que ver el detalle de Jara o de lo que pasó el fin de semana, creo que lo que estamos viendo es que el presidente de la República y la primer ministra deberían de pensar en tomar una decisión mucho más importante, ¿no? Creo que a estas alturas lo que corresponde es un cambio de gabinete o por lo menos un cambio de ciertos ministros que están generando un espacio de más bien confrontación permanente. ¿Cuáles? ¿Urresti? Yo creo que lo hemos estado viendo en varios lugares y lo leemos en la prensa y lo sentimos con respecto a lo que dicen los ciudadanos, ¿no es cierto? Creo que Urresti es una persona que lejos de ser alguien con quien se puede dialogar solamente se puede empezar a confrontar y eso no es bueno para este espacio en el que buscamos hoy los peruanos, que es el espacio de convergencia y un espacio de diálogo y de distensión. Cateriano. Otra persona que está pues con su obsesión, ¿no es cierto? Él dispara con Urresti por el Twitter y tiene una posición de virgencia permanente, ¿no? Y sin duda el caso de Figalo, que quedó prácticamente en offside con el tema de Beladón del Ocio y lamentablemente el tema de Carmen Omonte, ¿no? Que con esta situación en la que ella incurre, que es de señalar de que es simplemente una falta administrativa, lo que termina siendo un tema muy delicado, siendo ya una ministra de la mujer, una lideresa de un partido, una congresista de la República, una mujer que es empresaria exitosa y que además es una mujer que es ministra de Estado en esa cartera, es inconcebible que tenga una posición como la que ha tenido una persona de su ayuda doméstica, ¿no? Claro, pero es evidente la terquedad del presidente. El presidente es una persona a la que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Eso es clarísimo. Pero yo diría que es al revés, Mariela. Tienes razón, pero creo que el enfoque es uno en el que... O sea, lo que digo es no los va a sacar porque tú o porque yo o porque la gente se lo pida. La ley Pulpín no la va a derogar. Claro, el presidente considera... Tanto así que hoy día ha adelantado una asamblea extraordinaria en el Congreso para ver el tema porque no la quiere sacar la ley. Y porque también vemos, Mariela, que el presidente ni siquiera es capaz de coordinar con su propio grupo parlamentario porque la presidenta del Congreso había logrado conciliar para que el día miércoles se hiciera una reunión de la comisión permanente y se fuera a discutir ahí. Pero él sin realizar a nada... Una reunión que hubiera sido mucho más práctica, además. Entre 27 personas es diferente que 130. Mucho más, digamos, simple, pero que además salía de los fueros parlamentarios. Así es. Lo que ha hecho aquel presidente es decir, yo les convoco a ustedes a que vayan al Congreso. Imponer. Una vez más vemos una actitud que no es necesariamente de un estilo democrático, ¿no? Y eso es lamentable porque no se trata de mandar. El presidente a veces confunde lo que en el Perú tenemos que hacer ahora. En una democracia no se obedece a las personas. En una democracia nadie te manda a ti. En una democracia se dialoga. Se concuerda. Se llega a acuerdos comunes y se respeta a las personas, aunque sean minorías políticas. Claro. Porque si no, ¿qué tipo de mensaje le damos entonces a la ciudadanía? Hoy día, entre la Plaza 2 de Mayo y la Plaza San Martín, y el Congreso de la República, hay una cantidad inusitada de policías y de elementos de la seguridad para evitar que los protestantes o los jóvenes puedan llegar al Congreso de la República. Prácticamente el Congreso está parapetado, ¿no es cierto? O sea, está cubierto de una nube de policías y de seguridad. Cuando se está debatiendo el tema porque están protestando allí. Esto es inusitado. Esto es realmente algo que tiene que llamarnos la reflexión sobre qué tipo de imagen estamos dando de la democracia hacia todo el país. El presidente debe reflexionar. Y justamente en esa coyuntura... ¿No será que esa es la imagen que quiere dar? Mira, está... ¿O tú crees que se está equivocando, exagerando y, bueno, involuntariamente errando? La impresión que tengo yo, por lo menos, es que el presidente tiene una lectura absolutamente equivocada de las cosas. Tan equivocada que ha enviado en esta coyuntura, como primer tema de debate, en medio de lo que se comienza a decir y hacer sobre el tema de la ley Pupín, hace unos minutos ha mandado un oficio para decir que lo aprueben, que le aprueben su viaje a Costa Rica porque se va a la CELAC. Y se lo están entrampando el viaje. Le han dicho que no. Por lo menos la bancada fujimorista ha dicho que no va a dar el permiso. Espadaro ha hablado y ha dicho que no. Y hay otro grupo más que también se está negando. Probablemente no le permitan viajar. Sería, creo que la primera vez en la historia que ocurra algo por el estilo. Pero lo que quiero llevar a reflexión es, mira la inoportunidad de la propuesta. La inoportunidad de la propuesta. O sea, nuevamente, el presidente, en lugar de tener gestos democráticos y conciliadores, siempre está a la ofensiva cuando de eso no se trata. Yo no entiendo por qué el presidente tiene esa objeción con respecto de todo el mundo. Ahora, no solamente ya del periodismo o de la oposición política, sino también de la gente que lo rodea. Mira lo que hemos ido descubriendo, ¿no es cierto? Es decir, los propios personas que rodean al presidente de la república, la gente de confianza, aparentemente estarían siendo investigadas. Y qué cosa dice Tejada, el que se acaba de ir, ¿no? El presidente o el entorno del presidente tiene un enorme problema con la sospecha y la inseguridad. Sospecha de todo el mundo. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Mariela? Que da la impresión de que alguien administra ese temor y esa especie de nube oscura al presidente de la república. Alguien la administra y alguien se la está empezando a contar que así son las cosas. O sea, ¿quién de algún asesor que le está contando la historia de tal manera que lo asusta? La pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién se beneficia de esta situación caótica que tenemos en el país en este momento? ¿Quién? ¿Quién, según tú? Bueno, alguien tiene que estar ahí dando vueltas. Hay un poder invisible que está ahí. Hay asesores o grupos o alguien que está teniendo un poder con este tipo de información que le tenga el presidente. Pero fíjate, es que es curioso lo que ocurre. ¿Tú crees que no nace de él? ¿Viene de otra persona que lo está manejando el presidente? Mira, la impresión que te da es que no se puede entender. Pero fíjate, hoy día el señor Piero Guesi, que es el ministro de la producción, ha dado una entrevista de una página IP con el comercio. Muy interesante lo que dice sobre todas las cosas, pero hay, digamos, dos temas que preocupan porque te das cuenta lo que ocurre con un vocero principal del gobierno. Le preguntan a él, el gobierno sostiene que la ley beneficia a la mayoría de jóvenes los cuales trabajan en informalidad. Está hablando de la ley Pulpí. Así es. ¿Por qué? Entonces el 72% del país la rechaza. Y él dice, es difícil de entender. Claramente ha habido un problema de comunicación. Ok. Ya. O sea que lo que cree el señor Guesi es que el problema es un problema de comunicación. O sea, no entiende que el problema no es sino político. Es decir, no se trata de que yo comunique. No son spots de televisión, ¿entiendes? No son paneles en las calles. Es un problema político. Está inoportunamente puesta esa ley y muy bien manejada políticamente. Y después le preguntan con respecto, ¿no? Creo que estamos atrapados en demasiadas peleas que podrían en el largo plazo retrasar la toma de decisiones. Le preguntan a él, ¿no es cierto? Y el presidente le dice, ¿peleas, por ejemplo, con la de Urresti? Y él dice, bueno, pero el ministro Urresti pidió disculpas por eso. ¿No? Por lo que insultó a Alan García con el tema este de los memes. Con las mujeres. Claro. Con las seis mujeres a las que atacó. Y entonces empieza la pregunta. O cuando el ministro Urresti le dice a este diario el chuchimercio. Y él dice, disculpe, pero no le dio esa información. Ya. Entonces, o se hace o es. Claro. Porque un ministro de Estado que sale a hablar con el comercio no puede ser que no tenga una posición con respecto a lo que ha dicho Urresti, que es su colega. Claro. Entonces, tú te vas dando cuenta que o quieren tomarnos el pelo o simplemente están perdidos totalmente. Porque un ministro de Estado tiene la obligación de saber. No tienen idea sobre qué decir. Bueno, y entonces lo que estamos viendo hoy día y estamos observando que esta, digamos, masa de jóvenes va a volver a salir a la calle es un peligro mayor. Que es el siguiente, ¿no? Dos temas que yo veo muy delicados. Dos. El primero es que ojalá, Dios quiera, no ocurra ningún problema de violencia y ojalá no va a haber ningún tema que lamentemos mañana en los periódicos. Si hay un problema de violencia y se ocurre algo que Dios no quiera, y hay que pedirle al ministro Urresti, al ministro de Defensa, al presidente de la República, a todos que por favor cuiden que no pase nada, sería fatal para el país. Fatal. Fatal sería. ¿Tú crees que estén buscando eso? Bueno, pero ¿cómo permite cinco marchas? En Lima, porque en provincias hay decenas más de marchas. Yo interpreto que adelantó esta sesión en el Congreso, pasando por encima de Ana María Solórzano, justamente para impedir esta última marcha. ¿O no? Esa es una interpretación muy benévola, dirías tú. Pero yo diría que si esa fue la imagen del presidente o la idea del presidente, lo que tenemos al final es que ha provocado mucho más a los jóvenes. Porque lo que están haciendo hoy día es algo mucho más organizado. Las marchas se hacían en la tarde, son las nueve de la mañana, hoy desde las ocho de la mañana están los chicos haciendo sus pancartas. Así es. Yo creo que hoy va a ser una marcha mucho más estructurada, más intensa y más organizada. Ojalá que no haya violencia. Y más grande parece, ¿no? Ese es un primer problema, ¿no? El segundo problema que yo veo con las marchas es que esta situación del reglaje de los chuponeos, esta situación de Martín Beladón de Loz y todo lo que ocurre, están generando también una frustración en una gran cantidad de personas, ¿no? Porque ven que aparentemente el presidente no tiene una respuesta y quiere ocultar algo o dar la impresión de que está corriendo. Y entonces la gente puede comenzar a utilizar esa marcha de los pulpines para meterse también a protestar por otras razones. Entonces tienes una masa desbocada que ya no sabes qué está pidiendo, pero que va a la calle a protestar porque las cosas no están bien políticamente. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer Jara, Jara es una mujer inteligente, estoy seguro que con la ayuda de Dios y su forma tan interesante de ver la política, ella a pesar de que está siendo, desde mi punto de vista, forzada en una posición realmente incómoda y difícil, yo creo que aún tiene un espacio muy pequeño. ¿Casi a Jara le quedan horas para hacer cambios o tiene que salir de ese gabinete? Sí, porque si no se va a contaminar más. Tejada dijo ayer que hay otras personas incómodas en el nacionalismo. Lo ha dicho hoy esta mañana otra vez Mariela, lo dijo con Mario Ghibellini y dijo hay cuatro o cinco más que están incómodamente en la bancada y que podrían irse. Ya en este momento lo que tenemos claramente es de que la primera minoría en el Congreso no es ya la del gobierno, sino es la del fujimorismo. Entonces es bien curioso que quienes votaron para cambiar las cosas por Humala hace cuatro años, vean que quienes están gobernando en el Congreso con primera minoría es el fujimorismo. Es realmente una forma muy, digamos, poco. ¿Contra el que votaron? Contra quienes votaron, pero sobre todo por los errores que ha cometido, porque mira, se han ido 13 congresistas, ¿no es cierto? Y se ponen todavía más. Y no hay forma en la que el gobierno, según lo que uno ve, tenga un plan para que se pueda estabilizar la situación política. No hay un reconocimiento de culpa ni de errores y eso es malísimo. ¿Este gobierno está solo o piensas que tiene aliados todavía? ¿O ya está solo? Sí, pues, pero los aliados, por lo menos en este tema de la ley Pulpín, no son los que eran, porque Alejandro Toledo ha enviado una carta a un comunicado, publicó un comunicado diciendo que él no va a apoyar y que va por la derogatoria. No modificar, derogar, es lo que ha puesto en su comunicado. Así es, porque ya para nadie resulta popular hacerse afín a esa norma. Pero ya Tomala no lo entiende así, o no le importa. Yo no entiendo cuál es el espacio del debate político que él pretende promover. Porque si él lo que cree es que esto es, o me hacen caso o pateo el tablero, en la democracia no se puede patear el tablero. Porque patear el tablero significa perder. Perder significa, ante la opinión pública, tu posición queda desdibujada. Y entonces lo que el gobierno tiene que hacer es recomponerse. Y lo que tenemos que hacer todos es ayudar a que el presidente entienda que tiene, no que retroceder, no pensemos en que es una guerra entre, no es blanco o negro. Hay un montón de matices en el camino de colores. Hay que sentarse a conversar. Jara ha hecho un tuit que es bueno, que es este que está pidiendo una reunión con los líderes para poder conversar. Perfecto. Es un camino. Ahora, a ella le van a pedir de todas maneras que saquen los ministros. No hay forma, porque... Y ella no tiene el poder para sacarlo. No sé, ¿cómo vas a poder conversar con ella si tienes a un Urresti que te insulta todo el día a la señora Keiko, al señor García, a la señora Patrizia del Río, a todos los que le dicen algo, Urresti le dispara un tuit o les dice una declaración que es inconveniente y que no está a un nivel ministerial. Entonces, ¿cómo vas a poder generar un clima de distanciamiento y de conversación? Cuando tienes esta posición de ministros que solamente tiran dardos y están jalando la alfombra. Entonces, Jara tiene por un lado que recomponer su gabinete. No hay otra forma. Ella tiene que sacar a tres o cuatro para poder avanzar. Si no, yo veo que el tema va a complicarse mucho más. El presidente, mira, no es el momento para viajar. Yo entiendo que el presidente debe querer cumplir con todos sus... ¿Tú crees posible que puedan entrampar el viaje? No sé si lo han aprobado ya en el Congreso, pero hasta hace un rato no había. No sé, no sé. Vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que averigüe a ver si es que ya se votó el tema. Pero hasta hace unos minutos, la mitad del Congreso se oponía a que viaje. Yo he escuchado las palabras del congresista Espadaro, de Luz Salgado. He escuchado las palabras del congresista Andrade. Andrade es una persona que nadie puede decir que es de la oposición 100%. Ella tiene una posición y unas palabras sumamente equilibradas. De hecho, este no es el momento para viajar. Así es. No es el momento para viajar. Porque frente a lo que está pasando en el país, uno puede decir me voy. Mira, lo de Madre de Dios, que tienes un problema de las lluvias y los desastres naturales. No lo ha hecho viajar. Tienes el problema de la ley que está con los chicos en la calle. Tienes el asunto del reglaje y el asunto del chuponeo que no se resuelve y no se aclara. Tienes lo de Martín Belagón del Ocio. Y tú decides, cogeron a bien irte tres o cuatro días al extranjero para que otros la arreglen como si la CELAC fuera más importante que los temas que estamos hablando. Cuando podría así enviar a... Es darle la espalda al país ahora otra vez. ¿Por qué no la envía a la vicepresidenta? Tanto que la envía a Bolivia. ¿Por qué no la envía también a la CELAC? No hay ninguna razón para que no ocurra. La situación ha llegado ya a un punto tan tirante que creo que es insostenible conversar. Por eso es importante, Mariela, recordar la razón por la cual está el gobierno donde está. Está para gobernar. Está para buscar la unión de los peruanos. Está para buscar las líneas matrices comunes de desarrollo. No está para enfrentarse. Yo creo que ya está perdido este quinquenio. Este año que viene no creo que haya mucho por hacer. Creo que hay que sobrevivir nada más. Esa es la... Hablando por el lado del gobierno, ¿no? O sea, los objetivos del gobierno me parece que están totalmente perdidos. Mira. En la nebulosa. Tú sabes que yo estuve leyendo la semana pasada y escuchando el discurso que se llama Estado de la Unión que da al presidente de Estados Unidos al Congreso. Y escribió un artículo que se llamaba San Envídea donde explicaba qué interesante, qué diferente es el gobierno de Estados Unidos y Obama cuando él, a pesar de haber perdido la elección legislativa hace unos meses, haber sido derrotado y haber perdido el Congreso, ha logrado recomponer su imagen, hacer un buen discurso y generar un espacio de confianza muy importante. Entonces, con esto quiero decir que siempre hay espacio para poder corregirse en política. Y justamente la política es esta ciencia social que permite que las personas entiendan que no hablamos sino con otras personas. Y siempre hay un espacio para poder darle la vuelta a los problemas. Pero tiene que haber voluntad. Y cuando el presidente o el gobierno puede sentirse, digamos, acorralado, o alguien puede pensar que no hay salida, yo creo que sí hay salida. Pero tiene que haber voluntad. Tú no puedes decir, vamos a arreglar el problema, pero primero te voy a insultar. En la relación personal que cualquiera de nosotros establece con otras personas, la casa, el hogar, los amigos, el trabajo, lo que sea, tú no puedes decir, vamos a arreglarlo y te mando un insulto. No, claro, y te suelta a los perros. Es imposible. Es imposible. Entonces, tú aquí lo que ves es a una jara, que merece un mérito casi, hay que ponerle San Jara, porque hay que hacerle una especie de medallita, y ponerle en alguna parte a la señora Jara, porque ella tiene una voluntad enorme, se ve que tiene voluntad, pero está demasiado mediatizada. No, ya está a punto de cruzar el umbral de la inmolación a Najara también. O sea, debería evaluar si es que le conviene no quedarse en el gobierno. Mira, yo creo que al final lo que importa es servir al país, y no se sirve al país así. No, pero llega un punto en el que ya, si permaneces en un puesto aceptando cosas, igual las aceptas, es que eres cómplice soterrada, o es que realmente no te das cuenta de las cosas y tus talentos se vuelven relativos. Ahora, la oposición debería ver también la manera de poder establecer puentes de comunicación con el gobierno. No sé si es Jara o otras personas, algunos ministros todavía quedan ahí que son, digamos, muy valiosos, pero creo que no se puede echar tampoco todo por la borda, ¿no es cierto? Creo que aquí lo que se tiene que hacer es sentarse a conversar y ver la manera respetuosamente de avanzar. Tal y como está la posición hoy en día del gobierno, parece inflexible. Mira, Tejada lo está diciendo. Tejada dice, no hay, nadie te escucha. Dice Tejada, y Tejada es de adentro. Seguimos en contracorriente, mi invitado es Alfonso Baella, y durante el corte pasaron cosas. En este país nada se detiene. En este país se basa un corte comercial, regresas al programa, y cambió, cambió todo. Ahora resulta que el presidente Ollanta Humala ha presentado un nuevo oficio al Congreso pidiendo que, anunciando que ya no piensa viajar, ¿no es cierto? ¿Algo así es? Sí, que deje sin efecto la solicitud inicial para viajar a Costa Rica. O sea, retrocedió. Sí, y prefiere, digamos, olvidarse del tema del viaje y dedicarse a temas nacionales que son, como ha dicho él, mucho más importantes. Acaba de decir eso en este momento, ¿no? Lo que está demostrando, obviamente, varias cosas, ¿no? Fíjate, qué manera de improvisar, qué manera de no hacer respetar la institución de la presidencia en la República. Escúchame, hasta hace... ¿Cómo es posible que...? Hasta hace 40 minutos Abogataz hablaba en el Congreso y decía, esto es una orden de las embajadas extranjeras. Así es. Por eso están impidiendo el viaje al presidente. Y ahora sale el presidente y retira su... Es de locos. Como Estados Unidos no es miembro del CELAC, y como no le gusta el CELAC, entonces Abogataz decía, por eso es bueno ir a la CELAC. Así es. Y ahora retocé y dice, no, ya no voy a ir. Porque le iban a balotear, ¿no? Le iban a decir que no. ¿Cómo se siente, no? ¿Cómo se sentirá Solorza, no? ¿Cómo se sentirá Bogataz? ¿Cómo se sentirán todos cuando les enmienda la plana de una manera tan rochosa? Bueno, yo creo que es parte de la improvisación que vemos en el gobierno, ¿no? Esto es improvisar. Esto no es planificar. Tú no puedes exponer a una institución como la Presidencia de la República del Perú a que tenga esta situación de una imagen tan débil en un Congreso de la República, ¿no? No puede ser que ocurra una cosa así. Solamente demuestra que el Presidente no tiene las cosas claras, lamentablemente, y que tampoco la gente que está Solorza lo ayuda, ¿no? Porque por lo menos tú podrías estar un poco, digamos, dubitativo, pero deberías tener a alguien que tenga carácter para poder decirte lo que tienes que hacer. Ayudarte a tomar decisiones. El Presidente está solo en este momento, y eso es gravísimo. O sea que yo creo que lo que Jara está tratando de hacer es ver si por lo menos con este diálogo que ha pedido se recompone algo. Porque tal y como vemos la cosa, mira, cualquier evento puede ocurrir acá de Sagrado en el país. Entonces tenemos que tener mucha tranquilidad para ayudar al gobierno a que pueda, digamos, tomar con tranquilidad las cosas y que puedan rumbar el camino que el país requiere. Pero como tú me decías, Alfonso, hace un rato, me lo decías durante el corte comercial, Ana Jara puede ser muy responsable y puede salir a tratar de tender puentes, como dicen ahora esa frase tan usada en política peruana, y a llamar a la oposición, a conversar, a sentarse, a juntarse. Pero tú mismo me decías, acaba de declarar el Presidente que Alan García es un irresponsable. Sí, el Presidente ha dicho, calificó de irresponsable que Alan García haya dicho que la democracia esté en peligro. Porque Alan ayer mandó un comunicado, ¿no? Que decía que porque estas reglajes, chuponeos, estaban siendo, poniéndolo a ver como al centro, había una situación de peligro, ¿no? Bueno, es lo que dice García, ¿no? Tampoco es la palabra última ni la palabra santa. Sí, ni es el dueño de la verdad, ¿no? Es una opinión. Entonces yo creo que esa opinión hay que tomarla de quien viene. Así es. ¿No? Un expresidente y también candidato. Y con serenidad. Y con serenidad, ¿no? Lo que creo que nos importa a todos los pueblos también es ver qué hay de cierto en esto. Y también al gobierno le importa eso. No lo que diga García, lo que diga Keiko Fujimori, lo que diga Pedro Pablo Guchinjo, lo que diga los políticos que están como jefes políticos solamente, sino ver qué hay de cierto detrás de esto y aclarar las cosas. Entonces, por eso es bueno lo que Ana Jara está haciendo que es buscar el diálogo, ¿no? Pero lo que tiene que buscar el Presidente de la República es dejarse detener esta política urrestiana, ¿no es cierto? Están insultando a todos porque eso no ayuda. No se llega a entender por qué el Presidente cree que cuando él insulta va a ganar algo. Cuando él descalifica va a ganar algo. Él es el Presidente de la República del Perú. Su posición es otra posición. No es la posición de un francotirador político. No estaba a la altura del cargo. Mira, eso habrá que verlo en la historia, ¿no? Cuando termine su gobierno ahí se juzgará, ¿no? Pero el Presidente de la República tiene que tener una posición mucho más, digamos, que lo llene de equilibrio. O sea, yo pienso que el Presidente es el Presidente de todos los peruanos. No es posible que un Presidente haga diferencias entre gente que apoya a un grupo político o gente que apoya a otro grupo político. En el momento en que fue elegido Presidente él no puede discriminar. No, y es penoso. Mira, acaba de señalar con respecto de la salida de Tejada que encuentre su camino, ¿no? Qué frío, ¿no? Una persona que se ha fajado por ti durante años, ¿ah? Que le llevó la megacomisión. Pero Tejada es una persona bien especial, ¿no? Porque es casi un fan de Nadine y de Ollanta, ¿no? O sea, no es solamente una persona que articula, sino era un convencido y creo que un admirador de ellos, ¿no? Así es. Y finalmente, por una diferencia, él decide apartarse, pero no es para que tampoco... Pero no es por la ley Pulpín que se aparta, ¿no? Mira, él dice que eran varias cosas, ¿no es cierto? Pero fíjate, ya han enviado ya Gastañaduy o el propio Tárola o Aguatás a disparar la Tejada de una manera, pues, bien poco elegante, ¿no? Venosa. Bien poco elegante, ¿no? Es algo que uno ve en la política y dices, este, que bajo se está cayendo, ¿no? Bajo, así es. Y le ha dicho en la mañana Tejada que una de las razones por las cuales también se aparta es por la manera como Urresti ha tratado a los jóvenes en las marchas y que él siente que ha habido un abuso de autoridad y que ha habido una violencia que no debía haber ocurrido por parte del gobierno. Eso lo ha dicho hoy en la mañana Tejada, ¿no? Entonces, yo creo que hay una enorme, digamos, soledad y aislamiento del gobierno. El presidente no... El presidente... Y da la impresión, mira, que hubiera dos cabezas acá, ¿no? O por lo menos dos posiciones o dos personalidades. Tú tienes la del presidente de la república que es confrontacional, que es la de Urresti, la de Cateriano y tienes la de Jara, ¿no? Que se opone a esa política, ¿no? Que es una política de la conciliación, del diálogo, de la conversación. Así es. Mira los tweets. Los tweets son clarísimos, ¿no? Y creo que en la primera posición, en la del enfrentamiento, también está Nadine Heredia. Y creo que en la del diálogo político y el del diálogo democrático está tratando de construirla Ana Jara, ¿no? ¿Dale la impresión? ¿Sola? No sé si sola, porque tengo la impresión también, Mariela, que detrás de Ana Jara hay un grupo importante de ministros, quizá la mayoría, que sí hacen causa común con ella. Yo no creo que ministros de la talla, no quiero mencionar ningún nombre, pero hay muchos que son muy eficientes y muy técnicos, estén, digamos, El de educación, por ejemplo. No creo que le haga ninguna gracia a lo que está pasando. No, pues porque ese es un ministro que podría estar en cualquier gobierno. Totalmente. Debe estar un poco asqueado, más bien. Cuando tú tienes un nivel ministerial en el que tu trabajo es tan importante que logras que la oposición y el gobierno estén de acuerdo, estás más allá de esta discusión. Y eso es bueno. Eso es muy bueno para el país porque lo que importa a los peruanos es que hay ministros de ese tipo, ¿no es cierto? Que la política de Estado sea de tal nivel que no haya discusión sobre si es mi gobierno o tu gobierno. Cualquier gobierno. Así es. Y entonces es bueno porque creo que en esa línea tengo la impresión que es más jarista que oyantista, digamos, o malista, ese ministro u otros. Pero no son ministros que participen, pues. No son ministros operadores políticos. Son ministros técnicos que se mantienen allí al margen y para ellos es mejor. No les interesa ser operadores políticos de un gobierno además tan torpe. Ahora, esas tendencias dentro de un gobierno también son buenas, ¿no? Porque se pueden complementar. Pero lo que ocurre es que el asunto del insulto y la violencia verbal nunca trae un buen escenario. Nunca construye. Y eso es lo que hay que desterrar, ¿no? Entonces, yo no sé si el presidente tenga la tranquilidad y la objetividad o el cable a tierra para entender que los cambios son fundamentales y que eso no le quita autoridad. Le da autoridad. Le da poder. No le quita poder. Él cree que si él no quiere mover el vaso y tú lo mueves él está perdiendo. Al contrario, él está siendo gentil contigo y va a ganar solamente tu cariño y tu aprecio. Así es. Pero él no ve eso. Él cree que el asunto se hace como yo quiero, ¿no? Entonces, hoy día ha tenido nuevamente un papelón. Porque esto es un papelón, ¿no? Mandar un oficio al Congreso retirarlo a la hora porque te das cuenta que los congresistas te van a sacar de ahí volando. Así es. Entonces, no estás haciendo las cosas de manera adecuada. Estás cometiendo error tras error. Escoges mal las batallas que vas a pelear. La ley Pulpín, un escenario mal planteado, una batalla mal organizada. La pudo ganar. No así. Nadie discute, creo, Mariela, la importancia del tema laboral. Ni siquiera discutes muchas partes de la ley que están muy bien hechas. Las partes de la ley Pulpín. Otras pueden discutirse. El problema es cómo se planteó políticamente. No el tema laboral. es indispensable que se legisle. Siempre es la forma. Siempre es importante. Siempre es la forma. En política es la forma porque de eso se trata la política. Entonces, tú no sientes que el presidente entiende justamente eso y eso es lamentable. Alfonso, gracias por venir al programa. A tus órdenes. Muy amable. Siempre es interesante hablar contigo. Gracias.